Hola, mi nombre es Joan, mi sueño es salir en un video de YouTube, supongo que este es mi día, y estamos en la exhibición La Magia de la Magia. Esta exhibición me gusta porque me encanta la ciencia, mi sueño es ser veterinario. Bueno, me despido, aquí se acaba el video, y pues esto es lo que voy a hacer ahorita, estamos aquí en La Rodadora, los invito a que vengan a disfrutar de este gran evento, y estamos aquí en Roda Noticias. Roda Noticias